¿Qué es el desarrollo de la dirección técnica? Creo que hoy Cerro Porteño, más que depender de un cuerpo técnico, depende mucho de lo que nos dé nuestro plantel, de lo que haga el plantel, de las ganas que tenga de jugar y de hacer bien las cosas, de la actitud que pongan las canchas en cada partido. No quiero hablar de técnico porque no tenemos el perfil normal, trabajador, dedicado, un profesional sin peros, motivador, joven por sobre todas las cosas, actualizado. El perfil que cualquiera querría para su plantel, pero como dije, no se trata del técnico, se trata del plantel. Este equipo si juega bien, yo lo puedo dirigir, ustedes lo pueden dirigir. Si este equipo está motivado, como quiero que esté, y está fuerte, cualquiera de nosotros va a llevar adelante este equipo. Él nos firma y ya nos juega más en primera. Va a ir a esa gente a jugar en la reserva. ¿Se tiene que dar hoy la firma del presidente? No, no es así. Él sabe bien, ya lo hemos hablado. Él y cualquiera y todos. No van a utilizar Cerro Porteño para sus intereses. Se terminó. Se terminó. Dale nomás, vámonos, se terminó. Los contratos se cumplen, se le da una prioridad y firma. Si no, le damos la oportunidad a un chico que está esperando, que hay mucho, gracias a Dios.